Buenas damasquinos, aquí estamos en una nueva partida. Habréis escuchado un ruido y es que acabo de abrir el visor de la cámara, siempre me gusta para sincronizar. Bueno, continuamos con el gran empujón, a ver qué tal se nos da esta partida. La verdad es que el otro día, bueno, los ser atraídos por la señal de los emisores del PSI, se arrojaron sobre las confiadas fuerzas confederadas y las aniquilaron. Una vez más, la flota de los protos, bajo el mando del alto templario Tassadar, llegó e incineró el planeta. La verdad es que el otro día estuve jugando a esta... bueno, ayer, básicamente. Estuve jugando a esta misión y la tuve que dejar a media. Así que vamos a ir... al menos el inicio va a ser rapidillo. Se acerca la hora de nuestro ataque final contra la confederación. Sin embargo, antes de poder atacar Tarsonis, tendremos que abrirnos paso a través de las poderosas defensas de la confederación. El general Duke te informará. He defendido Tarsonis en más de 30 grandes batallas, así que conozco perfectamente bien sus defensas internas y externas. Hay tres plataformas orbitales principales que son utilizadas como zonas de estacionamiento de la flota confederada. Si asaltáramos la plataforma central, causaríamos suficiente jaleo como para que una pequeña fuerza pudiera abrirse camino a través de las defensas planetarias. General, estoy impresionado. Jamás pensé que fueras del tipo asalto frontal. Bien. Los confederados tienen tropas de los escuadrones Omega y Delta defendiendo la plataforma. Estas no son nada en comparación con mis chicos del escuadrón Alpha. Correcto. Vale, pues le damos a iniciar y lo que tenemos que hacer es una invasión en toda regla. ¿Vale? Comenzaremos la invasión metiendo personajes aquí, personajes aquí y todos estos aquí, menos uno, que lo vamos a dejar por aquí en esta zona de la derecha. ¿Vale? Después necesitamos... Ustedes, venid para acá. Esto también para allá. Lo malo de esto es que hay que ir de uno en uno. Me cago en la leche. Se me había olvidado. Y hay que andar moviendo las navecitas hasta esta zona de la derecha. O sea, de la izquierda, perdón. Porque es ahí donde están todos estos pringados. Vamos a ver. Cogemos las naves aéreas. Las traemos. Tú más para acá todavía. Tú eres una de estos de construcción. ¿Vale? Tú te vienes para esta zona. Vale. Este lo vamos a desplegar aquí en esta zona. ¿Por qué? Pues porque... Bueno, vamos a vaciar primero a los vehículos estos. Los vaciamos aquí. Después los traemos a la zona del espacio. Lo que estamos haciendo es movernos por estaciones espaciales. ¿Vale? Parece que ya está vacío, ¿no? Vale, parece que sí. De todas maneras vamos a comprobarlo. Perfecto. Todos estos pringados se vienen aquí a construir estos. O sea... Vale. Perfecto. Tú, ¿dónde tienes para...? Vale. Movemos aquí a los bichos. Aterrizamos aquí esto para acoplarlo. Este necesita algún acoplaje. Vale. Aquí tiene un sitio para acoplar. Tú te vienes para acá, que en esta zona hay otro sitio para acoplar. ¿Vale? Ya os digo que esta primera parte... Vamos a ver. Está a puntico. A puntico, a puntico. Exacto. Que no me salía antes, no sé por qué. Tú no sé si necesitas... Vale. Tienes el espacio suficiente. Y tú eres el... La base... O sea, la fuerza militar. Perfecto. A todos estos los traigo para acá. Cuidado. Y ahora a este vamos a generar... Depósitos extra de suministro requeridos. Vale. No os preocupéis. Que para eso hemos dejado a este hombre aquí. Vamos a dedicarnos a construir aquí... Depósitos de suministro a Tutiplane. ¿Vale? Las naves aéreas las traemos aquí. Vale. Naves aéreas, control... Mira, control 8 para estas naves aéreas. A ver, apartamos un momento estos pringados. Y este, control 7. ¿Vale? Y vamos a seleccionar uno de estos pringaites... Y control 9 para tener más o menos controlado esto. Vale. El 7 y el 9. O sea, el 8 allí. ¿Vale? Termina ya de construirme. Está a puntico. Está a puntico. Venga, que quiero más trabajadores. Vale. Perfecto. Ahora, tú sigue construyendo. Vas a construirme otro depósito de estos. Vale. Si no hay minerales no puedo construir depósitos de mierda. Vamos a ver, ¿cuánto era? 100. Pues mira, vamos a construir un segundo. Vale, ya me alegro. Vale. Seleccionamos aquí. ¿Cuánto es? 50, ¿no? Me cago en la leche. Venga. Sube. Sube. Necesitamos producir al máximo lo más rápido posible. Más que nada para acelerar un poco lo que es la partida. A ver, bajamos un poquito el volumen del juego. Vale. Aquí estos dos están perfectos. Pues sigue extrayendo cosas. Y de hecho, por aquí hay una... Oye. Que no me salía el ratón. Por aquí hay una zona de gaseoducto. Todavía no. Que vamos a aprovechar y vamos a mover a este para que la encuentre. Vale. Está aquí. ¿Cuánto vale construir eso? 100. La refinería es que es importante para ir evolucionando. Así que cuando esté construido... Venga. 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 94. Vale. Perfecto. Listo. Necesitamos más. Más población todavía. Vale. A ustedes os pongo aquí. Genial. Necesitamos mucho, 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 mucha producción de cristalitos. Para estar tranquilos, básicamente. ¿Vale? Recordémoslo. Aquí pondremos un par de búnkeres y dos o tres antiaéreos. Y a partir de ahí será proteger un poco la base. Y ya estamos tranquilos. ¿Vale? Bien. ¿Puedes construir un par más? Genial. Yo creo que ya con estos trabajadores tenemos suficiente. Más que suficiente. De hecho, generaría un par más para mandar también aquí a la zona del gaseoducto. Vamos a ver. Bueno, esto en realidad se llama refinería. ¿Vale? Sabéis que me gusta nombrarlo como me da la gana. Mira, vamos a coger este que me hace... Bueno. Perdía de tiempo. Vale. Cien. Aquí no sigue generando... Vale. El del nueve lo traemos para acá y construimos aquí el búnker. Lo vamos a construir aquí. El ocho y el siete lo subimos aquí arribita. Ahí estamos. Vamos bastante bien, ¿eh? Vale. A ti te echamos para aquí abajo. Tú al gaseoducto. Y como ahí arriba tenemos suficientes piedres y ya vamos a generar más pringados de estos. Y queda cien o cincuenta. Ah, no me acuerdo. La casa me refiero. Cien. Venga, necesitamos otro más porque estamos ahí al límite casi. Tenemos treinta y uno de treinta y seis. Y eso. Aprovechamos este espacio que es una zona ahí totalmente apartada. No creo que lleguen a molestarnos en ningún momento. Vale. Apartamos aquí a los personajes estos. Y a los pringados estos los metemos dentro del búnker. Así no les hacen daño. Generamos un segundo búnker. Y después vamos nada más que a dedicarnos a construir torretas antiaéreas. Una en este lado. Otra quizás un poquito más avanzada. Y otra aquí. Y entonces los búnker están completamente defendidos. ¿Vale? Para estar súper relajados. Bien. Aquí vamos a empezar a generar bichitos. No hay bastantes minerales. Vale. Tú. A por los minerales. Uf. Creo que es la vez que la partida que estoy yendo más a saco, ¿eh? ¿Vale? De momento ya os digo. Lo principal. Protección. No hay bastantes minerales. Mierda con los minerales de mierda. Venga. 50, 50, 50. Y así tenemos. Perfecto. A ti. Te metemos aquí. Tú. ¿Cuánto vale construir una... Ah. Bahía de ingeniería. Necesitamos investigar eso. Vamos a construir eso. Bahía de ingeniería. ¿Cuánto cuesta? 125. Ya puedes construirlo. Lo construiremos... Sí. Estaba por un momento pensando en si lo trasladaba a esta zona. Este, por ejemplo, pues está ahí sin hacer nada. Sin posibilidad de trabajar. Porque en este juego, como ya sabéis, no existe como en el Age of Empires y en otros juegos similares. Donde podéis poner a farmear a vuestros muñecos con construcciones que vosotros mismos hagáis. Es una pena, la verdad. Pero bueno. Tampoco es para quejarse. Vale. Vamos bien. Uh. Aquí tenemos dos tíos sin hacer nada. Esto no puede ser. De hecho, casi los voy a traer aquí abajo mejor. Vale. Construye esto. Mientras este hombre está construyendo esto, me da tiempo suficiente para construir... O sea, para generar recursos, 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 que al final es lo que nos interesa. Venga. Vale. Esto ya está. Genial. Vaya de ingeniería. Pues ya podremos construir, efectivamente. Los antiaéreos. Pondremos aquí tres. Porque básicamente es donde más por culete nos pueden dar. Y después ponemos un par aquí o tres incluso. Y otros tres aquí para proteger al otro centro urbano. Que básicamente es donde... Los sitios así más posibles donde nos pueden atacar. Vale. Vamos muy bien, ¿eh? Todo se ha dicho. Vamos muy, muy bien. Vale. Esto necesitamos arsenal. Ostras. Pues entonces necesitaremos generar un arsenal. Uf. Oye, no teníamos por aquí un... Esto. Vamos a ir haciendo mejoras de este estilo. Y aquí no había... Vamos a ver dónde estaba. Aquí no me acuerdo. ¿No había un sitio donde podías investigar cosas raras? Será el arsenal. El arsenal, seguro. Vamos a construir el arsenal. El arsenal estaba en la segunda columna, ¿no? Aquí está. Pues lo construimos y así empezamos a investigar. Y después ya seguimos protegiendo la base, ¿vale? De hecho... Mira, casi voy a apartar a otro pringado de estos, otro mindungui. Y vamos a dedicarnos a proteger primero. ¿Vale? ¿Qué hace? Se ha recorrido absurdo lo que hacen en este tipo de juegos, ¿eh? Vale. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro. No sé si... Es posible que quepan incluso dos personajes más, ¿eh? Porque parece que hay hueco. Pero con cuatro me he dado cuenta de que más o menos se defiende bien, ¿no? Ah, pues no entra más. Vale. Qué putada. Pues parecía que entraba más. Bueno. Vamos a ver quién termina de construir. Este terminará primero. Pero... Vamos. Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. Construimos otro... Es que lo malo de esto es que no puedo... Si lo construyo aquí en medio, estoy saturando esa salida. Con lo cual vamos a construirla un poquito desviado. ¿Vale? Y yo creo que ya con eso está perfecto. Esto va a estar listo con un plis plas. Así que... Este hombre va a empezar a construir ya... Vamos a ver cuando termine. También es una cosa que no me gusta de este juego con respecto al Age of Empires. Yo siempre lo comparo todo este tipo de juegos con el Age of Empires 2, que era con el que más caña le he dado. Vale, parece que ya está construido, pero no me había dado ni cuenta. Que los juegos de este estilo lo suelo comparar mucho con el Age of Empires 2. Entre otras cosas... Vamos a mejorar esto. ¿Veis lo que os decía? Necesitamos antiaéreos. Aquí. Ya. Me he retrasado, me he retrasado. Vale. Y ya que necesitamos antiaéreos... ¡Ostras mierda! ¡Su puta madre! Construimos... Vamos a dedicar a los personajitos a esto. Primero a construir. ¿Tú quieres construir la maldita... La torreta? ¡Construyela! Vale, está en contra... Oh, es verdad. El arma nuclear. No sé para qué sirve realmente. ¿Veis? Arma nuclear. Ya lo veremos. No os preocupéis. De momento vamos a preocuparnos, encargarnos a estos aviones. Perfecto. ¿Tú qué estabas haciendo? Va. Cristal. Y... Aquí había otro... Este no. Vale, este también te va con cristal porque tiene el saco. Y a ti... Tú vas a curar esto. En realidad no me hace falta curar. No, 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 no lo va a curar. No lo va a curar. Porque aquí tenemos otro. Entonces, con que evolucionamos ese en un punto, tenemos más que suficiente. ¿Vale? Vale, ponemos aquí la otra. Venga, construye. Vale. El otro que quería hacer era evolucionar. Evolucionar. No, quería generar... Uh, mierda. No sé lo que quería hacer. Vamos a generar bichitos de estos. Vamos a ponerlos aquí. Y a ti, ¿qué tenés? Academia. ¿No tengo una academia? ¿En serio no tengo una academia? Vale, a ti te... Oh, que las armas nucleares, ¿vale? Me cago la... Es la leche, cuesta espacio. Vale, construimos. Mejora completada. Esto quiere decir que este ya ha evolucionado, ¿vale? Vamos a ir mejorando lo máximo posible. Habilidad fantasma. No. Era aquí. Esto es lo que yo quería. Mierda. Puñetero gas. Vale. Necesitamos otra torreta por aquí. Para estar ya súper tranquilos. ¿Vale? Y... Tú estás cogiendo... Vale, si es insuficiente gas de espeno, voy a generar un par de... Un par no. Qué reche. Tres. Vale, este ya está construido. Construimos otro más. De hecho, mi objetivo es llenar toda esta plataforma de... De bichitos, ¿vale? O sea, de construcciones de esas. Vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que ya podemos generar esto. Todavía no me cago en la leche. Vale, tú no estás haciendo ni el huevo. Porque... Esto es otro problema que tiene este juego. Y es que si tú vas a construir algo y de pronto pasa alguien por delante de donde tú vas a construirlo, No se construye. Me parece una chapuza. Vale. Preparado. Yo creo que vamos yendo bastante rapidillo, ¿eh? Vale, otro goleado que se ha creado. Vale. Estos ya pueden venir para acá. Tú, repara esto y ya después lo mandamos también. Vamos a ver, las torretas tienen que estar perfectamente... En perfectas condiciones. Parece que... Ya... Vale. Bien. Vale, esto ya está mejorado. Vamos, vamos. Venga, que le queda nada. Que tarda un mogollón. Vale. Chapado de las naves, vehículos... Venga. Pues vamos a generar a partir de ahora. ¿Qué hago la leche con el maldito gas de espero? Y ojo, que cuando investigue esto del arma nuclear, realmente no sé... No sé cómo se activa, así que no sé si investigarlo o no. Me parece una tontería, en parte. Pues estoy por sacar más bichitos de esto, ¿eh? Vale, y este ya habrá construido... Perfecto. Yo estoy con el costi para este... Semi veraniego. Es raro, ¿no? Porque en todo el invierno, más o menos, he estado relativamente bien. Y llega el... Llega el verano... Y me constipo. Vale, cuando tengamos posibilidades de ser invisibles las naves... Voy a tirarlas por aquí porque no... Vamos a ver. Quiero ver qué leches hay por ahí arriba. Vale, aquí tenemos otro. Pues... Hacia acá. Aquí tenemos otro. Hacia acá. Vale, como veis no les da... No les da ni para acercarse. ¿Os dais cuenta, no? Eso es lo que yo quería. Vale, tú sigue construyendo casitas. ¿Puedes construirla aquí? Lo bueno de... O sea, tenemos que recordar... Que hay que intentar que no se quede atrapado. Lo bueno es que tenemos las naves estas. Con lo cual, si se queda atrapado, podemos descargarlo. O sea, podemos subirlo a las naves esas. Que en partidas anteriores no se me ocurrió. No sé por qué le eché. Y... Gracias a eso, pues... A ver... Tecnología, habilidad del tanque asedio. Venga. Y tú, no tienes nada para mejorar. ¿Vale? 150. Mierda. 150 necesitamos de los dos. Del gas Vespeno ese y de los cristalitos. Los cristalitos vamos sobre ellos, entre comillas. Hasta que empecemos a reclutar un ejército. Vamos. Es complicado, ¿eh? Es complicado tardar, ¿eh? Con una misión como esta. Porque llevamos 18 minutos y estamos como... En partidas anteriores a los 40. Venga. 150. Perfecto. Es que no quiero generar más... Más campesinos. Pero a lo mejor necesitamos más campesinos. Venga. Otra casucha. Y... Vamos a ver cuándo se investiga esto, tío. Mejor ha completado. Insuficiente gas... Vale. Eh... 100. ¿Vamos? Perfecto. Eh... Vamos a investigar con este... Bueno, vamos a soltar bichitos normales. ¿Vamos a construir otro? No, esto era en 100. ¡Ostras! Vale, 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 vale. No tenemos todavía... Vale. Hay uno aquí sin hacer nada. Investigación, investigación. ¿Cuál será? No me acuerdo ya de los que tenía investigando. La verdad es que no me acuerdo. Bueno, no sé, no tengo ni idea. ¿Tú estás construido? Perfecto. Pues vamos a construir otro, para que no haya problemas. Bueno, yo creo que vamos a dejar de construir casitas, porque de momento tenemos... Mmm... Tenemos... Eh... Tenemos... Eh... Eh... 92, es que iba a decir 100. Eh... Pero no, no tenemos 100. Tenemos cantidad suficiente. Cantildubi, cantildubi. Patrullar, posición, vale. Venga, ya termina ya. Y así exploramos esa zona de ahí arriba. Que quiero explorarla, porque la verdad es que... Yo he llegado a ver que por aquí hay otro búnker. Por aquí hay una zona de escalerita. Vale, investigación, ya está. Bien. Generamos aviones. Activamos. Y nos vamos. Perfecto. Vamos a explorar. A ver qué leches hay por aquí. Hombre, porque a lo mejor hay algún punto débil para... Uh. Punto débil, digo. Vale. Una nave. Oye, pues no sería mala idea venirse por ahí, ¿no? A ver... Este me lo van a reventar. Vamos, yo creo que sí. Esto parece... Vale. Mierda. Cuando ataco me descubren los aviones enemigos. Eso no lo sabía. Vale. ¿Y esto tiene invisibilidad, la cacharra esta? A ver, ¿esto? No, esto no tiene invisibilidad. Vale, eso no lo sabía yo. Uh. Pues si no, lo que se me ocurre es y a saco... A ver, necesitamos una academia. El 9, ¿dónde está? Perfecto. Construye la maldita academia. Academia, ¿cuál era? El último, ¿no? Este. Pues, construyela. Constrúyela, construyela, construyela. Vale. ¿Tú sigues generando bichitos de estos? Me da igual, me da igual, me da igual. Mira, vamos a generar una tropa de 4 pringados de estos. Un par de tanques de estos. Otro par de estos. A ver, ¿cuántos hay? Vale. Pues podemos incluso mandar otros dos de estos. Con eso ya tendríamos un ejército bastante... Equilibrado, ¿no? Nos faltaría un tanque de los grandes. Tú, quédate ahí. Y ya está. Vamos. Incluso... Podemos... Cuidado, cuidado, ¿desde dónde? Vale. Y esto se defiende, se defiende... Se defendió. Perfecto. Así me gusta. Que vea yo que funciona. Bien, este tanque lo mandamos para acá. Y a ver cuántos tenemos ahora. Es que como estos a veces ocupan un poco más... Vale, nos caben para 3. Pues mira. Aunque no, 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 no. Vamos a dejarlo así. Y cuando generemos bichos de estos... Perfecto. A este le vamos a dar... Movimiento más rápido. Esto. Mejorar las armas de las naves. No. Vale. Los vehículos al nivel 2. Tú, el 9, que está sin hacer nada. Sigue sacando cristalitos. ¿Y tú qué haces? Aumentar el rango de ataque de los soldados. Perfecto. Vale. 72. Pues yo casi... Casi que haría un ataque. O sea, no sé realmente... Vamos a guardar primero. Salvar el juego en mamones de su pi y madre. Pero de luego soy muy malo para poner el nombre a los juegos, ¿eh? O sea, las partidas. Nunca se me ocurre un nombre así normal. Venga ya, tío. Es que tarda un huevo en construir la maldita cacharra esta. La única ventaja que vamos a tener es que estamos mejorando poquito a poco. A ver, 250... 175. Podemos activar esto. ¿Esto que hemos dicho? Armas de infantería terrán. Vale. Son cosillas que vamos a poder ir mejorando. Modo asedio. A ver, vamos a establecer modo asedio. Me parece a mí... En modo asedio a lo mejor puedo destruir esto desde la distancia, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta. No lo sabía. No me había dado ni cuenta. Vale. Este lo apartamos. Este lo incorporamos aquí al ejercitillo este. Venga, 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 por favor. Corred más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Vamos a ver... Habilidad de la nave, la ciencia, ciencia, ciencia. Paso. Del fantasma. Vale. Este para acá. Los fantasmas creo que son estos, que son como los aviones estos, solo que en tierra. ¿Veis? Vale. Lo que pasa es que me parece que vale más caro, ¿no? 25,75. Bueno, tampoco vale mucho más caro, ¿eh? 25,75 es un 25 más de gas. Lo que pasa es que, claro, el problema es que gas no es lo otro. Vale. Lo traemos para acá y ya generamos aquí nuestro primer ejército. Control, 1. Y ahora sí, vamos a guardar, ahora sí. Porque, a ver, salvar. Mamones. Perfecto, perfecto. Y vamos a ver, vamos a extraer. Bueno, yo he dicho extraer muy rápido, a lo mejor no son capaces. No tengo ni idea, la verdad, ¿eh? Espera, 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 espera. Vamos a ver. Si los traemos un poco para acá. Bien. Retira, retira, retira. Ahora retiramos. ¿Vale? Destrozamos. Perfecto. Lo dejamos aquí, en esta esquinita. Y a ti. Te ponemos en modo asedio. A ver la distancia a la que llega, porque si... Y a ti te ponemos en modo asedio. ¡Perfecto! Esto era lo que yo quería. Destroza esto. ¿Y tú? Destroza esto. Uno, contra esto. Vamos, retirada, retirada, retirada. Destroza esto. Muy bien. Retirada. Contra esto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ya sabéis, perfecto no es, pero... Pero me gusta enterarme de que... Venga. Retirada. El nueve. Que se venga para acá a curar esto. Tú, destruye esto. Necesitamos otro... ¿Eh? ¿El uno, atrás? Vale, no. Ataca esto. Vale. Venga, 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 venga. Perfecto. Tú estás curando esto, ¿no? Vamos. Venga, hombre. Ataca esto. Vale, necesitamos... Qué mejora era, qué mejora era, qué mejora era. Este, 175. Mierda, acabamos de perder... Acabamos de perder la... Nuestro pequeño... Truquete. Venga. Cura esto, cura esto. Estarse quieto, me cago en todo lo cagable. Uf. Son tontos, ¿eh? Son tontos. ¿Dónde vas? Mira, pues quédate por aquí. Mira, vamos a sacar más vehículos de eso porque me han gustado. Un par. Vamos a generar aquí tres pringados de estos. Bueno, cinco pringados. Venga. Pero quiere dejar... Quiere estar de quieto, me cago en la leche. Vale. Un par de tanques. Un par de tanques. Que se vengan para acá. Oye, podrán venir para acá arriba, ¿no? Vamos a ver si esto... Es que me estoy viendo que no... Tío, no suben. Subid la maldita rampa esta. Cojones. Es que es muy ortopédico el maldito juego, ¿eh? A ver, retiramos a esto. Venga, tú, control dos mismo. Y te vas a poner aquí. ¿Vale? Y tú, cura esto. Vale. El dos. Modo asedio. Y a ver si llega hasta allí. Es ahí la cuestión. No sé si llegará. Pero como llegue, me lo cargo. ¿Vale? Destrozamos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. El dos. Venga, contra esto. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Bien. Vale, 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 vale. Entonces ya creo que acabo de aprender cómo funciona mejor este juego. Y por tanto... Vale. Vamos a ver. Necesitamos aquí más tropillas. Vamos a generar un variadito. Aquí, en esta zona. Este lo vamos a ir dejando en esta zona retrasado. Y requerimos más de estos y más de estos. Vale. Tú. Control, uno. Lo traemos para acá. A ti. Te generamos un... Aquí esto. Venga, 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 venga. Construye aquí el antiaéreo. Por cierto, mira por dónde. Dónde hay un antiaéreo, eh. Ojo. Vamos a ver. ¿Y cómo hago yo para...? ¿Trayendo una nave aérea? Transmitir coordenadas. Vale, traemos esto aquí. Vamos a ver. Vamos a traerla para acá. Un poco más. Cago en la leche, tío. Vale, pues vamos a construir aquí un búnker. Un búnker. Un búnker. Un búnker. 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 ¿Vale? Todo. A por esto. Perfecto. Tú. Construye el maldito búnker. Que vamos bastante bien. Constrúyelo. 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 ¿Vale? Así vamos avanzando un poco. Tú. Atrás. Perfecto. O sea, nos acabamos de cargarse de otro búnker. Genial. Listo. Esto está ya listo para pelear. Más quisiera. Momentino. Vale, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver. Yo lo que estaba intentando... Mira, vamos a sacar de aquí estos cuatro. Y los vamos a traer hasta aquí. Vale. El ocho... El nueve... Nueve, nueve, nueve... Vale. La verdad es que de momento vamos muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Necesitamos... Esto. La nave aérea. La verdad es que me gustaría saber... Que va a ser una liada. Va a ser una liada, pero de las gordas. Vale, espera, 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 espera. Ustedes retirados. Es que aquí se nos está... Se nos está liando la cosa. Vale. ¿Tienes alguno que... Sí. Este hay que repararlo, sí o sí. Pues si no vamos a perder... Lo... La potencia esta. No me interesa. Mira, vamos a hacer una locura. Vamos a lanzar a uno de estos, al que esté mejor... Para acá. Bueno, esto será si puede salir. No puede salir. Bueno, pero aquí abajo teníamos uno. Vale. ¿Puedes, no? Vale. Pues lo traemos para acá. Y entonces el 2, cuando se descubra esto, podremos atacarlo. Bueno. Esto será si llega. Mira, es otra forma de explorar la base enemiga. No creo que pase. Buah, y menos 7 que has parado. Vale, acabamos de destrozar una unidad. Así, para nada. Venga, vamos a... Vamos a traer tropitas aquí arribita. Ahora... El 9... Vale. El 9 casi le vamos a dar aquí... Es que tampoco quiero hacer esto, tío. Vamos a ver. ¿Dónde está el avión? Si te traigo a ti aquí... No, es que ahí no va a llegar. ¿Y este llega ahí? Vamos a comprobarlo. No creo. No llega. No llega ni de coña. Entonces hay que acercar poquito a poco... Esto no me gusta. No me gusta porque me la van a destrozar. Vamos a ver. Poquito a poco... Es que hasta que no salga del... Venga. ¿Tú? ¿Que no dispara para acá? ¿Dispara para acá? ¿Por qué? Fuera de... ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que fuera de rango? ¿Qué dice? ¡Oh! La ortopedia. La ortopedia, chicos. Venga. Vamos a ver. Los que están desmontados. O sea, los que están montados. Los desmontamos. Vale. Ya tenemos aquí. Todavía no. Ahora. Control 2. Tenemos un bichar a un montón. Genial. Los traemos un poquito para arriba. Tú puedes construirme aquí otro búnker. Porque ahí vamos a tener problemas dentro de breves instantes. Vale. Generamos aquí esto. Esto. Lo subimos aquí arriba. Vamos. Vamos. Es otra forma. Es otra forma. Ir subiendo por ahí arriba. Por la zona central. Y nos olvidamos un poco de la zona lateral. ¿Vale? Tenemos que ir construyendo antiaéreos de todas maneras. Porque no me fío. No me fío un pelo. Vamos a ir. Mira. Vamos a soltar esto. Y de aquí. Cogemos estos tres. Y para dentro. Y tú. Para dentro. ¿Vale? Bien. Esto. Los avanzamos hasta aquí. Los cacharros estos. Se pueden poner en modo tanque. ¿Vale? Y entonces los traemos para acá. Los traemos aquí. Y... Ya está. Perfecto. Bien. Avanzamos a todos. ¿Qué haces aquí, tío? Sube arriba. Sube arriba. Sube. Mamma mía, mamma mía, mamma mía, mamma mía. Vale. Vamos a ver. Si traemos un avión en modo invisible hasta aquí. Es más rango que tenemos. Perfecto. Y ahora con esta gente sí podemos hacer esto. Tú. Ponte modo tanque porque es que si no la vas a liar. ¿No llega? ¿No llega? ¿En serio no llega? A ver. A modo tanque. Venga. Acércate un poco. Y ahora. Venga. Tú. Quédate aquí. Vale. Vamos avanzando esto. Perfecto. Perfecto. Destruido. 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 Muy bien. Vale. ¿Dónde está el 9? Oye, ¿el 9? Creo que me lo han destrozado. Vale. Estos no están trabajando. Pues aquí. Uno de estos. Bueno. Dos. Control 9. Para tenerlos aquí de constructores y de reparadores. Y venga. Venga para acá. 9. Venga. Cogemos un de esto. Le ponemos un antiaéreo aquí a la derecha. Y el otro. Le ponemos un antiaéreo aquí a la... O sea. Izquierda y derecha. ¿Vale? Venga. Hacemos un pasillito. A ver qué tal se nos da. Después seguramente se podría ir más rápido de lo que yo estoy yendo. Pero bueno. Vamos a ver. Las tropas. 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 Vamos a generar... Aquí, por ejemplo. A ver qué tenemos por aquí. Que podamos mover. Los aviones los vamos a dejar separados. Este Control 3. Y el resto de cositas. Que puedan venirse para acá. Aquí lo retiramos. Vale, aquí ya tenemos el Control 1. Este lo subimos para acá. Y yo creo que ya con esta gente podemos deshacer los tanques. Y podemos subir para acá. Montamos los tanques y atacamos esto. Para que los aviones puedan pasar por ahí. ¿Vale? Perfecto. Destroza esto. Venga. Vale, que estoy viendo ahí una de estos de tierra. Vale. Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Yo creo que esto. Podemos avanzarlo para acá. Los... Campesinos estos. De nuevo. Vamos a hacer esto. Y... Esto. Básicamente esto lo estoy haciendo porque... No sé si os habéis dado cuenta de que... Los antiaéreos... Uh. Vamos. Perfecto. Que me he dado cuenta de que los antiaéreos... O sea, los aviones enemigos cuando se acercan a mis unidades... Me... Me destrozan. Y no tengo oportunidad de defenderme de ellos. Vale, vale, vale. Los acercamos hasta aquí y... Transformamos. Venga, tú dedícate a esto. Contra la... La... La base militar. O sea, la... La academia y el cuartel. Para que no genere más tropillas. Vale. Aquí tenemos más tropas que podemos subir hasta aquí. Y... Yo creo que va bien. Vale. Podemos construir aquí... Uh. Ibas a poner una casa, tío. Se me iba a ir la pelota. Vale. Construimos aquí otro de estos. Y... Vamos a construir por aquí arriba otra torreta. Uh. Nos acaban de destrozar esa torreta. Venga. Constrúyela. 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 Vale. El 1. Avanzamos. El 2. Desmontamos. Desmontamos. Vale. Venga. Venga. Avanzamos hasta aquí. Avanzamos un poquito más. Y... Montamos. Estamos en todo el medio del cuartel enemigo. Vamos a ver si... Si la cosa va bien. Vale, 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 vale. ¿Sabéis qué os digo? Vamos a mover esto. No. No, 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 no. Vamos a generar aquí un cuartelillo. Barracas. Vamos a ponerlo aquí en medio. Y así tenemos ahí un... Una forma de generar más cosas por ahí. Vale. Tú destroza esto. Vale. Esto hay que destrozarlo también. Vamos a ver. Porque esto es lo que construyen los bicharracos. Esto lo robó los droides estos raros. Venga. Ya va a caer. O sea, esto ha sido la clave. Descubrir que este... Vehículo se podía modificar. De esta manera. Vale. Pues... A ti te ponemos aquí. Y el otro trabajador. Vale. El otro trabajador está ahí abajo. Vale, vale, vale. Este lo avanzamos hasta aquí. Me están atacando por detrás. Venga. Tú contra esto. Vamos. 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 Va. Retira, 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 retira. ¿Veis lo que os decía? Pero yo no tengo ese tipo de naves. Vale. Esto lo ponemos por aquí. El 1 lo podemos avanzar hasta aquí. El 2 lo desmontamos y lo avanzamos hasta aquí. Vamos, vamos. Está desmontándose. Listo. Podemos moverlo. Hasta aquí mismo. Venga. El 1. Ahí. Vale. Por aquí generamos tropillas. Hasta aquí. Y yo casi pondría por aquí una... Esto. ¿Dónde? ¿Dónde puedo poner esto? Ahí. Vamos a ver desde dónde nos están atacando. ¿Con qué nos están atacando, por cierto? Bueno, vamos a generar aquí un segundo ejercitillo. Variadito. Este va a ser el que vamos a empezar a mover por el mapa porque yo creo que ya el jugador enemigo está reventado. Vale. ¿Esto qué es? Torreta de misiles Terran. Se ha quedado a media. Muy curioso. Venga. Es verdad que teníamos que machacar a todos los enemigos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Termina ya esto. Por fin. ¿Dónde está el otro, tío? Vale, está aquí. Puedes reparar este. ¿Esto necesitan reparación? ¿Qué me extraña? Vale, aquí hay uno que no está haciendo nada. Pues se va a venir para aquí arribita. Y me va a construir aquí una torreta esta de gabe, pero... Aquí hay uno que no está haciendo nada. Pues lo vamos a traer para aquí. Vamos a movernos con esto y ya está. Vale. A ver que nos vamos encontrando por ahí. Oh, espera. Este trabajador no tenía que estar aquí. Trabajador. Aquí. Vamos a ver. Mira, lo vamos a mover hasta aquí. Y todo esto se viene con nosotros. Control 3, por ejemplo. Vamos a subir. A ver, me parece que por aquí podemos subir ahí arribita. Si mal no recuerdo, en esta escalera. ¿No? Vale. ¿Hay algo? ¿No hay nada? No hay nada. Bien. Seguimos avanzando. Mira, 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 mira. Ahí estoy viendo una torreta. Torreta, torreta, torreta. Uh, vale, 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 vale. Acabo de ver una cosita que no me ha gustado nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Esto lo traemos para acá. Va a construir aquí. ¿Un bunker? A ver si no me lo destroza. Es raro. Es raro. O sea, estoy pensando. Ahí detrás parece que hay algo. Pero no sé qué es lo que es. Vamos, 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 vamos. Esto, desmontamos. Venga, 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 contra esto. A ver si cae ya de una vez el ejército enemigo. Vale, tú. A trabajar. Vamos a ver. Vamos a bajar por aquí, a ver qué encontramos aquí abajo. Parece que está limpio. Parece que está limpio. Limpio, 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 ¿eh? Vale. Vale. Pues lo vamos a traer hasta aquí. Para explorar esta zona de aquí de la izquierda que está completamente en blanco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que tenga ahora mismo un mogollón de gente. Vale, podemos empezar a traer unos cuantos de estos hasta aquí arriba. Porque ahí abajo va a faltar cristalitos dentro de nada. 93. Podemos construir más barracas de estas. El 3 está por aquí. Vale, vamos a terminar de explorar esta zona. Mira, aquí arriba hay algo. No, digo yo, hay una rampa. Vale, podemos destrozar esto. Vale. Venga, seguimos avanzando. Otra torreta. Pues todas estas torretas hay que destrozarlas. Más que nada, para que no me generen problemas. Y a pesar de si hay suerte y no nos encontramos ningún avión. Venga. Perfecto. Venimos aquí y nos cargan... Esto hay que destrozar primero esto. La aviación fuera. Vale, y hablando de aviación, por aquí teníamos algo de mejora, ¿no? Podemos mejorar esto, la bomba esta. Aquí teníamos donde era. Este podemos mejorarlo. Esto. Vale. Tú eras el 3, ¿no? Muy bien. Venga. Venga, 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 venga. Ya está, ya está. Ya es nuestro, ¿eh? Ya la partida es nuestra. Vamos, yo creo que no debe de quedar prácticamente ningún... campesino de lo que es la facción del ordenador, ¿eh? Casi, casi seguro. Venga, venimos para acá y nos cargamos ya la torreta, que me ha estado dando por culo porque me hizo perder una unidad. Y por aquí creo que había más torretas, ¿no? ¡Ah, no! Aquí lo que había eran aviones, creo. De todas maneras, vamos a comprobar que no haya nada. Vale, aparentemente no hay nada, con lo cual esta zona protegía. Podemos traer a todos estos pringados para arriba. Todos aquí. Vale. El 2, también. Siguen viniendo soldados desde arriba. Es raro. Vale. Establecemos esto así. Y así podemos abrir fuego de forma rápida. Vale. El 3. 3, 3, 3, 3, 3. Vienes para acá. Lo traemos para acá. Lo traemos para acá. Y a mí lo que me está escamando es... ¿Cómo subo ahí arriba? Esto va a estar... Va a haber que dar un rodeo. A ver. Vamos a tirarnos por aquí. No creo que haya nada, pero como de tal manera este es el típico juego en el que si no destrozas a todo lo que hay ahí en el mapa, no te dan la victoria, pues no queda otra. Vale, parece que está conectado. No. Esto va a estar muerto. Esto es un camino muerto, ¿no? Sí. Vale, pues por aquí nada. O sea que el único camino que nos queda es ese de ahí arriba. Con lo cual, el 3 podemos desmontarlo. Venga. Perfecto, lo traemos para acá. Y al resto, también. También. Vamos a ver. Vamos a ir avanzando hacia arriba. A ver qué encontramos por ahí arribilla. No creo que haya nada, pero bueno. Bueno, tiene pinta de que va a estar todo vacío menos esta zona de aquí abajo. Vamos a ver. Sigue explorando, tío. Ahí. Vale, vacío. Venga. Vamos a ver. Tenéis que bajar por la rampita, ¿sabéis, no? Venga, 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 venga. Y esto ya os digo que va a estar vacío. O sea, me extrañaría un montón que... ¡Ostras! Pues... Dos soldaditos que me van a reventar, ¿eh? Bueno, mientras vamos a darle a evolucionar. Vale, todavía no podemos evolucionar. Vale, todavía no podemos evolucionar. Pues no podemos hacer nada. Vale, tú, control 4. El 4 lo vamos a traer para acá arriba. ¡Ostras! Es lo que ha quedado la... La facción exploradora. Vale, 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 vale. Pues la traemos para acá. Vamos a ver, tú, avanza. Necesitamos un variadito. Así que con esto podemos dar control 1, por ejemplo. 1 y 2. Vale. Perfecto. 1 y 2. Que se me han quedado atascados. 1 y 2. El 1. Venga, un poquito más. El 2 lo vamos a poner por aquí. Yo creo que poniéndolo aquí detrás incluso, debiera llegar. Vale. El 1 contra esto. Vamos. Perfecto. Lo dejamos aquí, quieto, parado. La verdad es que es un arma bastante chetada, ¿eh? Tengo suerte de que el ordenador no lo usa de esta manera. Vale. Seguimos cotillando. A ver, destrozamos esto. No creo que haya tampoco nadie más aquí. ¿Veis lo que os digo? Hay, sí, hay casitas y demás, pero no hay... Hay algún arma por ahí. Deberías de haberme dado ya la victoria. Porque no hay campesinos. Ah, me estoy convencido de que no hay campesinos en todos lados, ¿eh? A ver... Por aquí no hay nada. Y por aquí me da que tampoco. Es que no va a haber ni torreta. Vale. Perfecto. Espera, 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 espera. A ver, retirada. Atacamos. Ataca, ataca esto. Perfecto. Y ahora contra esta. El 2 lo desmontamos. El 1 lo traemos para acá. Y le hacemos un control 1. Perfecto. 1 avanza. 2 avanza. A ti te ponemos por aquí. Mira, mira. Contra esto. El 1. El 2. Vale, reventado. Contra esto. Perfecto. El 2 seguimos avanzando. Porque no olvidemos que nos queda por ahí encontrar un sitio con búnkeres. Vale, establecemos esto. Para hacer la primera línea defensiva. Y cuando esto esté listo ya no nos ataca nadie. Vale, perfecto. Desmontamos. Vamos a ver. El 2 lo traemos para acá. Dime qué pasa. Dime qué nos va a pasar. Vale, ahora sí. ¿O no? ¿Cabe o no cabe? Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado, 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 cuidado. Establecemos esto. Y... Vale, el búnker estaba arriba. Con lo cual hay que subir ahí arriba. A ver, subimos esto. Perfecto. Subimos. Fuera de objetivo. Mierda. Vale. Venga, venga, venga. Desmontado. Desmonta, desmonta, desmonta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque he visto que hay una nave que se está llevando vehículos de un lado para otro. Y eso sí que no mola. Vamos a ver. Vale. Construimos. Bien. Avanzamos. Yo creo que vamos a limpiar primero esta zona aquí abajo. Ahí hay antiaéreos. Con lo cual, cuidado, cuidado, cuidado. Pues a lo mejor, mira, limpiamos la zona ahí arriba, eh. Vector fijado. Vector fijado. Recibido. Mira dónde estaban. Aquí sigue un rinconcito donde puede que estén produciendo y todo. Sí, señor. Vale. Pues vamos a traer esto aquí. Esto aquí. Los cuerdos están siendo atacados. Esto aquí. Y esto ahí también. Y por aquí tiene que haber más tropas, ¿no? Esto allí. No, me creo que... Joder, qué poquito. Vamos a ver. Yo qué sé. Traemos aquí, por ejemplo. El 1. Todos los que se mueven. Perfecto. Vale. Ahora sí. Control 1. El 2. Desmontamos. Y lo traemos para acá. Venga, 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 venga. Venga. Lo ponemos aquí. Y... Ahí. Modo asedio. Perfecto. Vale. Estamos en posición elevada. Lo que pasa en este tipo de videojuegos no... En esta época poloeno. No se solía... Mira, vamos a polo... Ah, no podemos hacerle envisión. Oh, espera. Ataque nuclear. A ver. Esto tengo que probarlo. Y vosotros lo sabéis. Si no me la matan antes. Eso he sido yo. Y... ¿Pasa algo? Yo no veo que pase absolutamente nada. La verdad se ha dicha. Mira, el 9. Que se venga para acá. Y me va a construir aquí una... Una barraca. La barraca esta que está aquí. ¿Dónde está? Tú. Vale. Estás construyendo. Así que no. Despegar. Esto no despega, ¿no? Sí despega. Venga. Para arriba. Te vienes para acá. Y vas a aterrizar. Ahí. Y tú... Oh... No van a pasar. No van a pasar. No van a pasar. Bueno, ya los mando porque los estoy mandando. Pero sabéis que no van a pasar. Vale. A ver, vamos a hacer una cosilla. El 1. Todavía quedan tropillas ahí. Venga, pues el... Vamos a ver cómo lo hacemos. Así. Venimos por aquí. A ver... Vale. Tendríamos que dejar esto aquí quietecito. Y esto establecer aquí. ¿Vale? Desde aquí atacamos esto. Vamos. Mira, ¿veis? Yo sabía que me lo iban a atacar. Vale. Desmonta. Y te vienes para acá. Aquí, a esta altura más o menos. Y... Vale. Y ahora ataca esto. Ataca esto. Ataca esto. Mira, pues aterriza aquí. Qué leche. Y tú, aterriza aquí. Vale, tú. Destruye esto. Ja. Qué raro. Vale. Está haciendo una partida bastante lentilla, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Vale. Construimos esto. Llevamos... Mira, 30 minutos. Más posiblemente los 20 minutos de antes. Que la verdad es que, más o menos, no sé exactamente el tiempo que hemos llevado. Vale. Este lo desmontamos. Recorremos esto. Venga, 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 venga. A ver si suerte y solo hay... Antiaéreo. Y entonces me lo cargo y ya está. ¿Qué es la ortopedia? No puede pasar. No sé por qué. Identificado objetivo. Así que quieres machacarme. Es muy raro. Vale. Otro fuera. Tú, ya que estáis ahí, subid para arriba. A ver qué encontráis por ahí arriba. No hay nadie. No hay nadie. Genial. Pues nada. A reventar esto. Vale. Seguís avanzando. Y otra torreta. Vale. Tú vienes para acá. Vale. Tú. Ves sacando tropillas y las vas a poner aquí en medio. Es que no les da tiempo ni avanzar. Vale. Lo cual demuestra que estamos bastante chetados. Si no llego a traer a esta gente para acá, seguro que no terminamos la partida y encima me cabreo. No, no la terminamos porque no me da la victoria. Porque hay que destrozar completamente todas, todas, todas las unidades del mapa. Que, por cierto, antes he visto salir un avión por ahí y me está dando miedo porque no sé exactamente si vamos a tener la mala pata. Desde aquí no se puede bajar. Este. Vale. Esto lo podemos dejar aquí para controlar eso de ahí arriba. Ustedes venís para acá. Cuidado con esto. Modo asedio. Trae para acá. Perfecto. Modo asedio contra esto. Vamos. Vamos, 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 vamos. Toma ya. Se ha librado por los pelos. Venga. Venga, 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 venga. Ven para acá. Y... Te pones aquí en medio. Construyes esto. Tú contra esto. ¿Cómo? Vamos. Venga, contra esto. Tú, destrozas esto, hombre. Objetivo demasiado cerca. Tú te crees que es normal. Tú sigues sacando tropillas, ¿no? Vale, tú, explora esto. A ver qué encuentro por ahí arriba. Ya los tenemos arrinconados, la verdad. O sea, ya os digo que yo veo que está todo el pescado vendido. Todo depende de cómo sea el juego de honesto. Que la verdad es que en esta época no eran muy honestos, la verdad. En el sentido de que aunque logremos... O sea, que es que prácticamente están destrozados. Estoy seguro de que no están sacando recursos y sin embargo están generando tropas. Vamos a ver. Mira, vamos a destrozar esto. Bien. Esto está. Aquí. Me falta... Mira, vamos a construir un antiaéreo. Míralo, 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 míralo. Ha salido una nave de Dios sabe dónde. Venga, construye, construye, construye. Sigues generando. Tú. Vas a seguir generando también. Tú. Vas a seguir generando. De hecho, tú no vas a generar ahí arriba. Vas a generar aquí. Me cago en la leche. Quiere construir la... La mierda esta. Tú, dale a esto. Vamos a ver si suerte y me dejan construir... Es que no me da tiempo. Me mata, me mata. Vamos a ver. Vamos a traer pringados de estos para acá. Este le vamos a dar, por ejemplo, yo que sé. Control 3. Al primero... Va a construir... Una aquí. El segundo... Va a construir otra... Aquí. Y el tercero va a construir otra... Aquí. Y en teoría... No nos deberían de hacer nada. Vale, tú sigues generando tropillas. Tú, ataca esto. No te muevas y ataca. Venga. A ver si con esta distracción... Venga. Traemos esto para acá y atacamos a esto. Pero, tío... Es que estos son los más torpedes del mundo entero, tío. Construye, construye, construye. Puede ser. Puede ser que me lo cargue incluso sin necesidad de las torretas, ¿eh? Es que no sé por qué no atacan bien. Vale, ya está. ¡Uf! Ya me estaba yo cabreando, ¿eh? Vale. Vamos a ver. ¿Qué más...? Vale. Esto lo vamos a traer... No lo vamos a traer a ningún lado. Lo vamos a poner aquí. Vamos a coger más goliaces de estos. Vamos a ver. Aquí tenemos más pringaites. Pues lo podemos traer hasta ahí arriba. Más soldados. Aquí tenemos otros dos. Los traemos hasta ahí arriba. Desplegamos. Otros dos. Hasta ahí arriba. Desplegamos. Desplegamos. Hasta ahí arriba. Vale. Ya está todo vacío. Y esto tiene que haber gente sin trabajar, ¿verdad? Pues no. Vale. Estamos aquí. Vale. Venga. Trae para acá. Repara. Repara, 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 repara. Te vienes para acá. Venga, 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 venga. Tú sigues generándome tropa, ¿no? Vale. Los cuerdas están siendo atacadas. Vale. Bien. Destrocemos esto. Vale. Destrocemos primero esto. Esto. Venga. Estoy bastante, 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 bastante convencido de que no pueden destrozarnos lo que... O sea, no pueden generar tantas tropas como están generando ahora mismo. Porque no tienen... Primero, no tienen recursos. Venga. Desmontamos esto. Traemos esto para acá. Y... Nos cargamos esto. Ustedes. Os ponéis aquí en medio. Porque ahí en medio vamos a hacer fuego ya contra todo. Perfecto. Venid para acá, venid para acá. Y... Y esto. ¿Aquí queda alguien? No queda nadie. Perfecto. Pues entonces... Me conviene destrozar esto primero. No vayan a meter a... Gente por ahí. Vale. Tú destroza esto. Aquí tenemos otro pequeño grupito. Así que lo vamos a lanzar para acá arriba. Venga ya, hombre. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no tienen trabajadores. Es que no... No pueden estar generando lo que estaban generando. Sin trabajadores. Venga ya. Venga. Desmontamos. Vale. Ustedes con este. Esto está bien. Tú. Te subes y te pones ahí en medio. Y ya te cargas a eso de ahí arriba. Por si acaso vamos a subir esto. No vaya a ser que haya alguna cosa rara por ahí. Pero que ya digo que no... No cuento yo con ello. Venga. No, 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 no. Esto es equivocación, equivocación. Está muy cerca. Tienen que estar más o menos... A una distancia, sí. Venga. Vale. Esto para acá. Esto para acá. Y yo creo que esto ya está, tío. Vamos a ver si... Ah, no creo que haya ahí arriba más nadie. Pero, por si acaso... Se me había olvidado eso. Mierda. Vale. Pues vamos a coger. Vale. Esto no pueden subir ahí arriba, ¿verdad? Casi seguro. A ver. A ver que me lo estoy viendo. Me lo estoy viendo que el tío que estaba por aquí antes solo... Se le ha cargado la nave esa amarillita que nos ha atacado antes. Vamos a ver. Lo sabía. Y tiene... A ver, ¿para dónde se van? Es que... Hasta que no me carguen estas dos naves... Se van hacia la derecha. No se destrozan. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Vale. A ustedes os dejamos aquí. Pero es que además... Vamos a construir aquí una torreta. Vale. Para que no se me escapen. Porque es que se me... Míralo, míralo, míralo. Dale, 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 dale. Constrúyela, constrúyela. No sé si me va a dar tiempo. Creo que sí. Está haciendo torpe. Está atacando a las unidades militares en lugar de la torreta. Si se cargara la torreta me estaría fastidiando. Vale. Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Y ahora a estos de aquí los traemos para arriba. Y tenemos que venir para acá para cargarnos a estos. Vale. A ti te venimos para acá y te ponemos aquí una torreta en esta zona. Para que no pueda pasar. Bien, 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 bien. Vale, yo creo que con uno me es suficiente. Me es suficiente en teoría para evitar que se vaya, ¿no? Vamos a ver. Venga. Listo, listo. Perfecto. Ahora contra el otro. Vamos. Nos queda esto. O sea, nos quedan estas dos cosillas y ya está. En teoría. En teoría. En teoría. ¿Veis lo absurdo de estar machacando hasta el final? O sea, 43 minutos para cargarte hasta el último edificio. Bueno, pues creo que ya hemos terminado la partida. No me dice victoria ni nada, pero... Vale, va súper tranquilo. Ha sido una partida contundente, pero... Pero le he visto el gran fallo a este juego de que tienes que destrozar hasta la última unidad militar y no militar que haya en el plano. Y me parece... Los confederados de antigua eran malos, pero ¿vas a utilizar ahora a los CER contra todo un planeta? Esto es una locura. Que me parece una exageración, así que... Ella tiene razón, tío. Pesado. A ver si hablasen un poco más de seguido. Que eso, que me parece una exageración, así que no os voy a dar la opción a jugar a las siguientes... Que eso, que me parece una tontería seguir la campaña. Terminamos esta campaña, esto sí, ¿vale? Pero a lo que me refiero es a que no vamos a continuar más allá de... Vamos a ver... Me intriga lo de los recursos, a ver... Recursos. Es que no han sacado tanto. No entiendo, de verdad. Esto es la transfullería de los juegos, esto. Bueno, vamos a quitar esto. Eso lo veremos el próximo día, porque eso ya es parte del último capítulo, ¿no? Digo yo. O sea, nos quedará 9 y 10 a lo mejor, ¿vale? Porque estáis viendo vídeos y son entre 2 y 3 misiones. O sea, que a lo mejor termina en el 10 o en la 11. O sea, que nos quedan 2 o 3 días más de partida. De campaña. Y en el momento en el que terminemos la campaña de los Terran, terminamos con este juego, ¿vale? Entre otras cosas porque no tengo tiempo de seguir... Grabando dos vídeos diarios. Porque no sé si lo sabéis, pero estoy preparando los vídeos del verano. Y además veo que la dificultad de este juego radica en encontrar a todos los mindungis que hayan partidos por el mapa. Y eso me parece una exageración, una tontería, porque si la civilización no se puede mantener por sí misma, ya has perdido, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de los juegos modernos de estrategia. En este juego no se hacía todavía eso y no me acordaba de que en esta época funcionaba así. Tenías que reventar completamente al enemigo para que te diera la victoria. Pero completamente es completamente. Hasta la última hormiguita. Bueno, pues espero que os haya gustado la partida. Sé que ha sido muy, muy calmada, pero bueno. Empezó muy bien y después poco a poco ha ido cayendo, ¿no? Por... no sé. Supongo porque cansa anda comentando durante tanto tiempo un vídeo. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Buen camino. Buen camino. Buen camino.